les doy la bienvenida a un vídeo más del canal alertas mundiales en este vídeo les contaré un poco de la interesante y misteriosa existencia de las sirenas será que existen y no son como las imaginamos quédense a ver mi vídeo desde la antigüedad las sirenas han sido objeto de fascinación y leyenda estas criaturas mitológicas mitad humana mitad pez son conocidas por su belleza y su canto seductor capaz de encantar a los marinos y atraerlos hacia su muerte en las profundidades del océano en la mitología griega las sirenas eran conocidas como criaturas peligrosas y seductoras que habitaban en las islas rocosas cerca de la costa su canto atraía a los marineros hacia las rocas donde los barcos se destrozaban y los marineros morían según la leyenda el héroe odiseo logró evitar su destino de ser atraído por las sirenas cubriéndose los oídos con cera amarrando a su tripulación al mastil del barco para que no pudieran escuchar su canto en la mitología nórdica las sirenas eran conocidas como las valquirias y se decía que eran las hijas de los dioses a diferencia de las sirenas griegas las valquirias eran seres benévolos que ayudaban a los guerreros caídos en la batalla a cruzar al otro lado también se creía que podían otorgar el don de la poesía y la inspiración a aquellos que las invocaran en la cultura popular las sirenas han sido retratadas de muchas formas diferentes desde criaturas malvadas y peligrosas hasta seres mágicos y amables en la literatura la sirena más famosa es la protagonista de la sirenita de hans christian un cuento de hadas que cuenta la historia de una sirena que deseaba convertirse en humana para estar con el hombre que ama en la actualidad las sirenas siguen siendo objeto de fascinación y gran misterio las sirenas las hijas del mar y la perdición de los hombres son esos seres de la naturaleza fantástica cuyo mito ha llegado hasta nuestros días tras nacer en la más lejana antigüedad creemos que todo lo que sabemos acerca de ellas sobre su sensualidad y con respecto a sus hipnóticos cantos pero y en realidad no conocemos tanto o lo que conocemos no es tan riguroso como lo creímos en diversas pinturas y arqueologías antiguas civilizaciones dejaron algunas evidencias de que en la antigüedad existieron estos seres mitológicos que siempre nos ha provocado gran misterio recientemente fueron encontrados los restos de una sirena que fue encontrada en las costas de áfrica esta nueva especie es pariente cercano de la raza humana con esta imagen y las pruebas realizadas a las moléculas que contiene la información genética del ser nos confirma que estos seres mitológicos provienen de posibles experimentos genéticos aunque no se sabe si esos experimentos son de origen extraterrestre o genes de seres acuáticos para combinarlos con genes humanos se clasifican como una especie de híbrido la posibilidad de que ellas nacen como resultado de experimentos extraterrestres se fundamenta de la misma manera ya que gracias a que desde la antigüedad se conocen casos de avistamientos de ovnis a lo largo de los océanos y del encuentro de sorprendentes estructuras de metal en el fondo del mar en forma de platillo del tipo de bases alienígenas además de personas que afirman haber sido raptados por gigantescas naves con tecnología de otros mundos siendo sometidos a experimentos en laboratorios que se encontraban en esas misteriosas naves espaciales si bien las sirenas en la cultura británica han representado un presagio de mala suerte también hay historias que afirman que muchas sirenas podían curar enfermedades la ciencia oficial no acepta la existencia de biológica de las sirenas y atribuye el origen de esa leyenda a los posibles relatos de marineros que por primera vez divisaron a mamíferos acuáticos como manatís vacas marinas y focas aunque en la civilización occidental se continuaron registrando reportes de su presencia hasta el siglo 18 existe una cueva en egipto que muestra a seres acuáticos en pintura llamada la caverna de los nadadores la cueva queda en el desierto de líbano sección del sahara muestra una guerra entre humanos sirenas y tritones excavada en el 1933 y se estima que las pinturas tienen alrededor de 10.000 años los misterios de las cuevas del caro originalmente de nombre la cueva de los nadadores es una cueva con arte rupestre antiguo en la montaña de la meseta hilgebir en la gobernación nuevo valle en el sureste de egipto cerca de la frontera con libia la cueva y el arte rupestre fueron descubiertos en octubre de 1933 contiene pictografías neolíticas de gente nadando lo más impresionante es la antigüedad de 10.000 años durante la época de la más reciente glaciación el misterio de esta cueva se percibe en sus pinturas rupestres ya que muestra a hombres con colas de pez nadando con las ballenas y muestra otros hombres con lanzas fuera de las aguas estas cuevas y sus pinturas de hace miles de años fortalecen la creencia de la existencia de las sirenas actualmente en la marina de los eeuu no acepta la teoría de que las sirenas existen pero son tantas las pruebas las que han aparecido que puede ser que las sirenas estén vivas en alguna parte pero temen salir ya que nosotros podemos intentar cazarlas para nuestros propios beneficios pero no hay duda de que existen por ahora las sirenas continúan siendo un gran misterio que sólo los océanos conocen uno de los datos destacados es que sólo conocemos el 5% de la profundidad de nuestros océanos debido a ello la teoría de que estas criaturas existan no es tan descabellada cuéntenme qué les pareció mi vídeo y si mi vídeo ha sido de su agrado no olviden compartirlo suscribirse y activar la campanita para notificarles cuando subo un nuevo vídeo gracias y y y Gracias por ver el video.